Foto, captura de video La grabación muestra a las adolescentes caminando juntas por la acera de una avenida poco transitada en una localidad polaca. La escena en un principio es una simple muestra de monótona cotidianidad de una ciudad pequeña europea. Sin embargo, todo eso cambia rápidamente, cuando en una jugarreta, de mal gusto y sin fijarse en el transito de la calle, la joven de la derecha decide empujar fuertemente a su amiga hacia la zona de tránsito vehicular, haciéndola caer de rostro al suelo, sin percatarse del autobús público que se aproximaba hacia ella. El video muestra el momento casi cardíaco en el que se puede apreciar la llanta trasera del camión pasando a solo milímetros del rostro de la chica. Afortunadamente, la víctima salió ilesa, pero el susto fue tal que su amiga la abrazó preocupada e inmediatamente después de que se pusiera en pie. Tanto el chofer del autobús como un conductor que presenció el accidente, decidieron detenerse cerca de ellas para asegurarse que la joven efectivamente se encontraba ilesa. Foto, captura de video lamentablemente para la bromista, todo quedó registrado en la Cámara de Seguridad de la Policía Regional, departamento que buscar levantar cargos por poner en riesgo la vida de una ciudadana. De ser declarada culpable, la adolescente podría enfrentar una sentencia de hasta un año de prisión, solo por hacerse la graciosa. En esta nota, Polonia amiga le juega una broma joven casi muere atropellada bromista enfrenta cargo.